Cuarta jornada de operaciones en el mercado cambiario, vamos a conocer las cotizaciones. Comenzamos por el dólar que cerró para la compra a 14 pesos con 88 centavos y para la venta 15 pesos con 28 centavos. El real para la compra como para la venta cotizó a 3 pesos con 29 centavos y el euro cerró a 16 pesos con 60 centavos para la compra y 17 pesos con 60 centavos para la venta. Seguimos con más información. Esta mañana se desarrolló la undécima sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Tanto el oficialismo como la oposición, los bloques de la oposición en conjunto presentaron proyectos de resolución en relación a los hechos que se vivieron en la zona rural de Lonquimay, donde lamentablemente perdió la vida Santiago Garialdi. Por parte del PJ reprobaron el accionar policial, pero de parte de la oposición cuestionaron directamente al ministro Tierno. Esto generó un amplio debate. Vamos a compartir lo que decía el concejal René Pechín del bloque PJ. Yo no tengo ninguna duda de esto. Ninguna duda. Porque no me lo ha dejado en todos los temas que hacen al ministro Tierno Pampiano. Y que esto también fue adoración porque forma parte de un colaborador que afecta a una gestión de gobierno. Y cuando tenga a su alcance todo lo que tiene que tener, con los niveles jerárquicos que tiene el señor gobernador de la provincia de la Pampa, va a tomar una decisión política. No puedo prejuzgar ni yo ni nadie de los que estamos acá. Ni nadie de los que estamos acá. Porque si yo estoy desconfiando de lo que va a decir la justicia, con todos los elementos que va a tener a disposición, realmente pensemos que no sé si tenemos que estar sentados acá. Entonces yo digo esto. Como columna vertebral del Estado Democrático, de los cuales todos somos responsables. No significa que yo esté en contra de lo que manifiesta. No. De ninguna manera. Se lo he dicho en los pasillos, se lo he dicho en el bloque. Hemos charlado en comisiones. Y todos me conocen. No vengo a aprobar ni a reprobar. Acá están los dos proyectos que hice básicamente. Y los dos, tanto uno como otro, y todos los que estamos acá, estamos y acompañamos a las familias porque sabemos que la pérdida de vida y el dolor que significa. La justicia está abierta. Y no tengan ninguna duda que va a ser citado hasta el propio ministro por declaraciones. Hasta el propio ministro la justicia va a llegar a citado para declarar. Y el gobernador va a tomar a la decisión política cuando corresponda. Acá no es una cuestión de horas ni de minutos. No es una cuestión de ayer. Es una cuestión de cuando la tome y vamos a ver lo que vamos a decir. Lo que vamos a decir es que el gobernador estuvo acertado, que uno de sus colaboradores no estuvo a la altura de la circunstancia. Y yo a eso no me cabe ninguna duda. Ni a mí. Y les digo la verdad. No quiero prejuzgar. A ninguno de ustedes tampoco. A ninguno de ustedes. Porque en otras situaciones lo han puesto de manifiesto. Y han estado de acuerdo con el gobernador. Hay muchas cosas que nos afectan. La inseguridad no es solamente la provincia de La Paz, no es de un color de camiseta. Yo tengo la verdad, como todos ustedes, una televisión y veo a través de ella dónde está la inseguridad mayor que causa muertes todos los días. Y ese es Buenos Aires y esa es la capital federal y no creo que sea un signo político. Porque casualmente no es nuestro. Entonces, muchachos, acá hay otro problema. Hay otro problema. Es la realidad. No enfoquemos esto en una discusión política. No me voy. Y yo tengo toda la confianza y la certeza que la decisión política de nuestro gobernador se va a adaptar a la circunstancia. Gracias. Llegó el momento de conocer la postura de la oposición en relación a los hechos vividos en Lonquimay el pasado domingo. Esto es lo que expresaba el concejal Ariel Reinhardt. La muerte de Santiago Ariadne, ciudadano de Pico, que se ganaba el pan de esta manera, cazando libres, para nosotros es un asesinato. Santiago Ariadne no era un cazador deportivo como esos que vienen de Europa, los cotos privados, donde inclusive los dueños de los cuerpos le piden a la policía que no le dejen entrar a los costivitos locales y eso. Posiblemente estaban cometiendo una infracción, no lo sé. Lo cierto es que un tipo que hace este laburo para llevarle el pan a su familia, dejó a cuatro, quedó una familia con cuatro hijos huérfanos, una mujer sin su esposo, y lamentablemente tenemos que decir que lo advertimos. Lo dijimos, lo escribimos, hicimos declaraciones en los medios. El accionar llevado adelante por la policía pandiana y por quien nos conduce el señor ministro de seguridad, el doctor Juan Carlos Tierno, iba a acabar con un hecho irreparable. Y lamentablemente, lamentablemente, con mucha bronca tengo que decir que el bien conocido es la razón, la maldita razón. La verdad que yo celebro el proyecto que presentó el bloque oficialista, pero también creo que se quedaron cortos. O sea, esto es obra de dos policías y una noche salieron a emboscar a cazadores. A Tierno no lo eligió la población con el voto. A Tierno lo eligió el gobernador. A Tierno lo votó el gobernador. Entonces, tenemos que discernir claramente cuál es la cadena de responsabilidad política y judicial. En seis meses, casi siete años ya, hemos tenido una cantidad de hechos que han atentado contra un Estado de derecho moderno que realmente es a la mano. Y veníamos diciendo, lo veníamos advertiendo. Vamos a tener que llorar una pérdida irreparable. Bueno, sucedió. Ahora exigirle a nuestro gobernador que sea responsable de su elección. que se equivocó y tiene que cambiar esto. Que no puede sostener más, que no puede bancar más con su espalda esto. Y tiene que pagar el costo. Tendrá que pagar el costo. No queda otra. La gente de bien, así lo debe hacer. La gente no votó al ministro Tierno, lo votó a Berna. Berna lo votó a Tierno y se equivocó. Lo que quiero decir es una sola cosa. Si la policía de la Pampa hubiera actuado o estaría actuando bajo una línea doctrinaria, democrática y con absoluto respeto de los derechos humanos, esta muerte no sucedía. Gracias, señor presidente. Seguimos con más información en TV con Noticias Días Jueves. Tenemos la visita de Bruno Miño para hablar de tránsito. ¿Cómo andás, Bruno? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de estacionamiento medido. Bruno, ¿cuál es el objetivo del estacionamiento medido y en la ciudad? ¿Cuándo se comenzó a aplicar? Bueno, allá por los años 90, 91, ya estaba la ordenanza sobre estacionamiento medido. En realidad, en el año 91 empieza la aplicación. Previamente, aquí en la ciudad se pidió un estudio al Consejo Federal de Inversiones, al famoso CFI, que por ahí lo decimos en la parte periodística. Organismo estatal que hace un estudio de varios aspectos de la ciudad y ya se veía el crecimiento de nuestra ciudad. De hecho, es una ciudad que tiene un parque de automotor bastante grande. Importantísimo. Autos, camionetas y motos, ni qué decir. Y ya por esos años se veía esa alternativa. Se hizo un estudio a cordón cerrado. ¿Esto qué significa? Se empezaron a recontar la posibilidad de estacionamiento de vehículos para estacionar, de espacios para estacionar. Se hizo un estudio de oferta y demanda hasta que finalmente el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza y se empezó a aplicar allá en realidad específicamente en el año 92. Ahí comenzó a través de una concesión que se hizo en una empresa privada que empezó a controlar el tránsito y el estacionamiento medido. ¿Cómo fueron aquellas experiencias al principio y si de aquella época hasta el momento siempre continuó o hubo algún impas? Bueno, en principio hubo que acostumbrarse entre todos. No fue fácil porque a veces cambiar costumbre sobre el tema tránsito se hace bastante difícil. Engorroso. Engorroso. Es una cuestión cultural. Exactamente. Exactamente. No estábamos acostumbrados y bueno, empezó a desarrollarse ese tema. Fue todo un debate también con respecto a las actas de infracción que se labraban por la tarjeta de estacionamiento. Se decía que aquel que es de pico con toda la información ya debía saber y el problema era la gente que venía de afuera que no entendía mucho y se ubicaba y no ponía su tarjeta de estacionamiento. Después con el tiempo, bueno, si bien hubieron algunos inconvenientes se fue de alguna manera acostumbrando a las personas. Eso duró hasta el año a mediados del año 95 y después empezó a trabajar el municipio con muchas de las personas que habían trabajado hasta ese momento cuatro años en una empresa privada y después siguió que actualmente lo tiene la municipalidad con chicas que venden tarjetas y los inspectores de tránsito que controlan que tengan tarjeta de estacionamiento. A ese punto vamos a ir a la actualidad del estacionamiento medido en la ciudad de General Pico. Hay varias chicas que trabajan vendiendo las tarjetas de estacionamiento pero también hay comercios habilitados para la venta de las tarjetas y el municipio sacó un comunicado dando a conocer el listado, ¿no? Claro, eso lo queríamos comentar Mariano porque me encontré incluso con vecinos ahí, estaba en una esquina de la ciudad y me hicieron una boleta Bruno, pero no encontré a las chicas por ningún lado entonces ahí empieza el tema en principio la responsabilidad de poner la tarjeta de estacionamiento como corresponde bien marcada exactamente que es de una hora sale seis pesos es responsabilidad del conductor lo que hace la municipalidad es brindar un servicio de acercamiento de la tarjeta con las chicas que venden tarjetas que son aproximadamente ocho y ahora un número de más o menos treinta y tres comercios donde uno puede adquirir ¿cuál es la recomendación para no encontrarse con que pasó el inspector de tránsito y labró el acta de contravención porque no tiene la tarjeta es adquirir previamente la tarjeta y no dejar el auto sin la tarjeta para evitar el acta de infracción ¿el parquímetro sería una solución para esto o no? se estudió en la ciudad de General Pico se ha estudiado necesita una inversión bastante importante por lo general lo hacen empresas privadas ¿no? sí por lo general también lo puede hacer el estado como son las chicas actualmente en realidad las chicas cumplen un servicio para la municipalidad realizando la venta de tarjeta de estacionamiento es una alternativa hay otras vías digitales o en otros lugares lo he visto con celulares vas comprando como créditos entonces el momento que vos dejás tu vehículo activás y se empieza a descontar de tu crédito pasa el inspector mediante sistemas digitales constata la chapa patente y si el vehículo está con crédito está habilitado y si no está en infracción volvamos a la realidad a lo que se implementa en la ciudad de General Pico las chicas ahora que venden las tarjetas están recorriendo la ciudad pero una recomendación para el vecino tal vez es que si no ve a la chica en la cuadra vaya a comprar al comercio que por lo general tienen carteles identificatores exactamente el listado que pasó la municipalidad en los últimos días son 33 más o menos comercios que se pueden ingresar otros más dentro del sistema para la venta así es que hay 33 comercios aproximadamente más las chicas que las ubican en lugares estratégicos en ciertas esquinas porque con 8 no se cubre todo sino que son lugares estratégicos están debidamente con su indumentaria reflectiva que se puede ver de lejos así es que la recomendación Mariano por favor a los vecinos para que se eviten ese inconveniente mi vecino conocido nuestro un comerciante del medio y dijo bueno voy a tener que ir a hacer el descargo o pagarla cuando se podría solucionar eso previamente poniendo la tarjeta bien marcada digamos Bruno para finalizar recordemos bien las zonas donde está incluido el estacionamiento medido y sobre todo la delimitación bien de la zona céntrica y las calles que están excluidas también exactamente la zona sería desde la calle 9 hasta la 19 pues son paralelas e impares avenida San Martín y 24 que son pares dentro de esa zona o sea se excluyen esas calles sino que dentro de la zona es área de estacionamiento medido de 8 a 12 por la mañana y en este momento que es horario de invierno de 16 a 20 en octubre cambia la tarde de 17 a 21 y el sábado también de la mañana de 8 a 12 en esa zona que mencionábamos Bruno muchísimas gracias gracias hasta un nuevo encuentro ahora vamos a ir a una nueva pausa conociendo información breve del ámbito provincial no renuncia el ministro de seguridad Juan Carlos Tierno finalmente se refirió al caso de la muerte del cazador Héctor Santiago Garialdi dijo que no renunciará y que tiene el respaldo del gobernador Carlos Berna aseguró que nadie del gobierno provincial le pidió la renuncia y restó importancia a la catarata de pedidos para que se vaya del cargo proveniente de distintos organismos proyecto de concejales el consejo deliberante de Santa Rosa aprobó por mayoría un proyecto del FREPAM por el que solicitan al gobernador de la provincia de La Pampa Carlos Berna que revea las políticas de seguridad y remueva al ministro Juan Carlos Tierno fue votado por el FREPAM el frente para la victoria y pueblo nuevo el PJ se abstuvo salarios privados los salarios privados en La Pampa se ubican por debajo del promedio nacional registrado en el primer trimestre de 2016 los trabajadores pampeanos cobraron en promedio 14.530 pesos mientras que a nivel nacional la remuneración bruta promedió los 17.327 pesos el dato fue revelado por la consultora economía y regiones que estableció un ranking de salarios privados por provincias transporteó pero haremos